Bueno, entonces venidos a un nuevo vídeo que estamos en Mortal Kombat 11 de esa que puede jugar su super ultra mega like, que ayuda un montonazo y estamos con Johnny Cage vamos a empezar un poco, analizando un poco los personajes es tan bueno Johnny Cage, como parece pues... no, pero vamos a jugar en serio, venga me estaba dejando a posta vale de lujo Johnny Cage está empezando a ver mucho Neuro Online mierda, de castigo tiene combos difíciles, la dificultad de este personaje es que como des un botón de más, se jode el combo directamente por ejemplo, eso es adelante, círculo, círculo si damos en ese círculo, no va a entrar el puño no se va a poder hacer o no se hace cosas raras o sea, hay que hacer siempre con los botones justos todo o sea, no dar nada de más en la esquina en la esquina mandamos nosotros por esa mierda bueno, 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 bueno si ya te había cruzado y todo que nervioso me estás poniendo remontada ¿se dice la remontada? yo no cago en la puta men, anda, que te vas a cagar o sea o si no pam, 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 pam esquina bueno, estoy como mal, pero what the hell is this fucking shit bueno, a ver si no se la brutality bueno joder, es que dura muy poco esa mierda es un poco jodido de hacer mira, no voy a hacer nada voy a decir que perdamos frutalitis de cercano se me olvidaba siempre se me olvida ay ay fatality fatality de fetos fatality fatality si, se me está yendo de las manos ya, ya lo sé ya lo sé, chicos ya no hace falta que lo marquen más vamos allá con es tan bueno Johnny Cage como parece por ahora lo es vale, como lo juego yo es como lo suele jugar la gente como más o menos más o menos joder, esa mierda es que eso te jode la vida oh menos mal que eso no está en el competitivo ¿sabes? me recuerda al clon que ponía sub-0 en el en el 10 tío bueno, 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 bueno toma ah, otra vez pues toma no, ya tren no tren no tren no la tercera no te la has jugado eh pan, 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 pan ay le podía llegar eso más, mejor eso positivo uy hostia, que lo he hecho demasiado bien le tiran muy rápido lo que casi justo se me ha quitado la esta vaya tela voy a ver si a ver si me sale que no va a salir cago en la puta no uff estoy muerto no vamos a dejar de brutality demasiado tarde mira, tío se acabó no es que se cago en la puta esto está chulo cuando un brutality te tienes que activar mierdas y demás bueno ay joder hola venga vamos toma 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 ¿qué haces? joder joder no ángel no menos mal ya no intento más que mueras hijo puta es la primera vez que veo un texto diferente os juro que siempre decían lo mismo la primera vez que veo esto la verdad que cojones venga vamos allá let's go let's go subcerdo joder ay tío que mal nada nada estamos haciendo muy mal joder qué suerte espabila ángel va espabila va ya se me ha quedado muy lejos ay se me ha quedado se me ha quedado qué cojones tío es que enseguida lo tienes encima uy pensaba que lo mataba uff enseguida lo tienes encima a este con tres pistas vaya buena es que buenísimo es buenísimo buenísimo es un personaje muy bueno yo no sé si estés pensando usarlo he jodido a manejar muchas cosas pero pero eso nunca hagáis lo que he hecho yo que es muy cantoso pero vamos de cojones porque como no lo hago nunca pensé que se lo iba a comer guau ah tiene una oportunidad buena hostia que buena joder no me la esperaba para nada eso joder se libra de todos los agarres joder que pedazo de pierna tiene este toma no pido en el aire y muerto pido en el aire pido en el aire ha sido buena bonita y balada oh my goodness oh my goodness pido en el aire venga vamos allá let's go Es una barbaridad de bueno Vaya No, Noob Saibot tampoco se queda atrás Y usa las barras ahora Es que veis el pasito atrás Y las patadas bajas En la puta clave Mira, si es que he llegado Buf No Vale No ¿Por qué no entró eso? No El castigo de mierda Buena ¡Ay! Pensaba que entraba Puta madre Pues no, no entra No Final round Fight That's the meme Joder Y él me agarra Distancias Irrisorias Pero yo no Se me ha quedado lejos No llego ni de ¿Cómo me como eso? ¡Uh! Que eso también lo para Dios santo ¡Ay! Pensaba que entraba Tío, no entra con nada Buena Joder ¡Ah! Santo Jesusito Me encanta hacerte esto Tenía ganas Tenía ganas ¡Muere! 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 ¡Bueh! Fatality ¡Qué feo! ¡Let's go! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 Encontré una Scarlet Chicos ¿Qué creéis que va a pasar? Vamos a pillar Vamos a pillar Mucho Vamos a pillar Un poco Vamos a pillar Bastante Vamos a pillar Una pasada Vamos a pillar Dos pasadas Tres pasadas Cuatro pasadas No me esperaba Que he tirado veces eso Joder Joder Pues a ver Paciencia Joder Qué rápida Qué rápida Vale 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 Joder Buen la puta Tío De verdad Uff Se la ha pensado ahí Qué cabrón Tengo la última vuelta Vale 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 No Buena Le tiro el doble proyectil Por si acaso Es que se puede teletransportar También Ponerle también Que te pueda arrancar El corazón Y matarte De un golpe Joder Qué listo Es como el último golpe Porque se ha que me hace un positivo Y no se quiere alejarse O no se está dando cuenta Una barra ¿Verdad? Y Jim Joder Pero nunca agarro Y cuando le agarro Me lo castigan Vale Vamos allá Venga Let's go Vamos allá La última partidita Buena Uy Qué listo Buena Joder Buena Venga Venga Vamos Lo tenemos Tenemos a esta Scarlet Contra la pared Buena No Ay A ver A ver si conseguimos Hacer el Brutality Ah va a ser que no Va a ser que no Está top Está top Le puedo tirar Por el tiro Y matarlo Pero Joder Si te puedo tirar Por el tiro Y matarlo Y matarlo ¿Qué haces? Dios Míralo Que no paras No es que te puedo matar Cuando quieras Déjame que me acerque A la mierda A la mierda Toma No es queavi Nos vemos en el próximoлю Eh Ahí Defend Ya Hasta la próxima.